¿Está preparado el gobierno para el fin del título 42 a las 11.59 horas del Este? Sí, hemos estado preparando para este momento ya por casi dos años. Durante este periodo hemos mandado y reforzado nuestra gente que está trabajando en las líneas, en la frontera con más de mil oficiales de cumplimiento de ley. También anunciamos hace dos semanas que vamos a aumentar esa fuerza con tropas del ejército que van a asistir en la frontera. Y bueno, también hemos anunciado cambios de política muy importantes en las últimas semanas, incluyendo medidas que van a expandir las vías y canales legales que hay para migrantes que quieren venir a los Estados Unidos, como los centros de procesamiento regional. Pero también hemos anunciado consecuencias muy serias para las personas que cruzan la frontera una vez que empezamos a aplicar nuestras leyes de inmigración de Título 8 en la frontera, que traen con ellas consecuencias que no traen Título 42. Para todos aquellos migrantes que no entienden esta diferencia entre el Título 42 que va a ser derogado y este Título 8 que ha estado vigente, ¿cómo se los podría explicar? Sí, bueno, el Título 42 es una autoridad de salud pública que fue impuesta en la frontera para responder a la pandemia. Y obviamente esa emergencia de salud pública está terminando y por eso no se va a aplicar más Título 42 en la frontera. Título 42 no tenía consecuencias para los migrantes más allá de ser devueltos a su país o a México, pero nuestras leyes de inmigración, una vez que toman vigencia esta noche, traen con ellas consecuencias mucho más serias, incluyendo para las personas que son repatriadas a su país o a México unos cinco años de prohibición de recibir cualquier beneficio migratorio para venir a los Estados Unidos y también pueden ser sujetos a juicios penales si cruzan varias veces. Muchos alcaldes y muchos alguaciles en la zona fronteriza están sumamente preocupados porque dicen que se están preparando para lo peor, para una gran oleada de migrantes. ¿Qué le puede decir usted al respecto a estas personas que están anticipando lo peor con albergues que ya están repletos? Sabemos que hay cerca de 27 mil personas también en centros de procesamiento a lo largo de la frontera y lo único que se anticipa es una entrada masiva de acuerdo a estas personas que se encuentran ahí viviéndolo en carne propia. Lo que yo les diría es lo que les hemos estado diciendo ya hace semanas y meses y es que hemos estado preparando para este momento ya por casi dos años, como les dije. Sabíamos que cuando se iba a levantar el título 42 que iba a haber un reto en la frontera y que iba a haber flujos migratorios elevados por un periodo de tiempo. Pero hemos expandido nuestra capacidad para detener migrantes por 7 mil personas en los últimos dos años. Hasta antes del fin de esta semana nuestros centros de detenciones para migrantes van a incrementar por 5 mil camas una vez que se levanten las restricciones de COVID que estaban en vigencia por la emergencia de salud pública. Así que tenemos recursos que hemos preparado para procesar a las personas que estamos encontrando en la frontera. También sabemos que una vez que transicionamos al título 8, como les dije, van a haber consecuencias serias y pensamos que esas consecuencias van a disminuir los cruces ilegales una vez que los migrantes se dan cuenta que realmente no vale la pena entrar ilegalmente, particularmente cuando hemos expandido de manera récord los canales legales para que los migrantes vengan derecho a los Estados Unidos desde la región, incluyendo obviamente el programa de Parol en base de patrocinadores para ciudadanos de Cuba, Haití, Nicaragua y Venezuela. Y también estos centros de procesamiento regional que se anunciaron hace dos semanas que van a empezar esta semana en Colombia y que vamos a expandir a otros países en pocos días y semanas. Subsecretario, hay también otra de las herramientas que están utilizando además del CBP One App y el título 8, es esto que acaba de anunciar ICE, The Family Expedited Removal Management, o sea, la deportación expressa de familias migrantes ineligibles para el asilo. Platíquenos sobre esto, por favor. Sí, las familias han sido un reto no solo para nuestro gobierno, para todos los gobiernos que vinieron antes de nosotros. Es muy difícil poner a familias en centros de detención y como dijo el secretario Mayor Casoy, él tomó una decisión hace ya casi dos años para no poner las familias en centros de detención, pero sí van a haber consecuencias para las familias que se procesan en la frontera y esas consecuencias van a ser ponerlas en este proceso de repatriación acelerada que tenemos, van a ser monitoreados con tecnología y si no cumplen con los requisitos del proceso que van a tener que seguir, van a ser tal vez sujetos a lo que estamos llamando home curfew, o sea que van a tener que quedarse en su hogar mientras termina el proceso de inmigración que va a ser acelerado, van a pasar por ese proceso en muy poco tiempo. Ahora, para todas aquellas personas que no sean mexicanas y que vayan a ser deportadas porque no cumplen con los requisitos para el asilo, ¿van a ser deportados a territorio mexicano? Lo que anunció el gobierno de México hace dos semanas es que ciudadanos de Cuba, Haití, Nicaragua y Venezuela van a seguir siendo aceptados por el gobierno de México en la frontera para que podamos seguir operando estos procesos de parol que han sido tan exitosos y que han dejado entrar más de 100.000 personas de una manera legal y ordenada a los Estados Unidos, pero esos procesos de parol también dependen de una consecuencia en la frontera y como ustedes saben, el gobierno americano tiene relaciones muy estrechas con Cuba, Nicaragua y Venezuela, es difícil devolver migrantes a esos países que no tienen una base legal para quedarse en los Estados Unidos y por eso tenemos este proceso con el gobierno mexicano para devolver a ciudadanos de esos países a México. Migrantes de otros países, de Colombia, Ecuador, Perú y obviamente el norte de Centroamérica, van a ser devueltos de manera acelerada a sus países y ya hemos negociado acuerdos con todos esos países para que acepten sus nacionales de una manera expeditada y hemos incrementado el número de vuelos a países por todo el hemisferio por más del 70% durante el último año. ¿Qué opciones tienen aquellos nicaragüenses, venezolanos, cubanos, haitianos que hayan ingresado de manera indocumentada o de manera ilegal a los Estados Unidos? Y a las personas que entraron sin ser procesadas, lo que les decimos es que se vayan a las oficinas de nuestras agencias de inmigración y cumplimiento de ley para que sean procesadas, porque si no están procesados en este país no van a poder trabajar y si se encuentran se van a ser devueltos a sus países, así que si empiezan el proceso es mucho mejor para ellos estar en un proceso miratorio que va a tomar un poco de tiempo pero que tal vez los autoriza a trabajar mientras están en ese proceso. ¿Siempre y cuando cumplen con los requisitos para solicitar? Así es, tienen que cumplir con todos los requisitos de ese proceso y si no cumplen con esos requisitos pueden terminar en detención. Y antes de que se me acabe el tiempo subsecretario, la Fiscalía General de Florida ya demandó al gobierno de Biden para que detengan la liberación de migrantes tenemos entendido que hay jurisdicciones como por ejemplo en San Diego en donde debido a la situación en los centros de procesamiento están dejando a la gente irse sin un papel con fecha para corte ni tampoco ninguna forma de rastrearlos, de monitorearlos. Lo que le puedo decir acerca de eso es que esto no es algo nuevo es algo que presidentes de ambos partidos han tenido que hacer en momentos diferentes en la historia cuando se enfrentaban estos flujos migratorios todas las personas que se procesan por nuestra personal en la frontera se revisan en base a todas nuestras bases de datos de seguridad nacional y pública y cualquier criminal o cualquier terrorista es referido, se detiene y no se libera. Eso sí, dado los flujos elevados que tenemos en la frontera necesitamos poder transicionar las personas que van a empezar el proceso de su corte de inmigración de una manera expeditada y de vuelta todas las personas que se liberan de nuestras sedes fronterizas tienen la obligación y están requeridos a participar en el proceso de lo que llamamos removal proceedings o su proceso legal para pedir asilo o ser expulsado a su país así que esto no es algo nuevo y no es algo raro y todas las personas que procesamos tienen que ir por el proceso legal y ese proceso legal tiene consecuencias. Claro, el problema está en que cuando se liberan a estas personas en muchas ocasiones están en una parada de autobús y ya no saben qué hacer porque no tienen dirección a dónde llegar y terminan o en las calles o en los albergues de organizaciones sin fines de lucro. Sí, mira, nosotros trabajamos muy de cerca con esas ONGs para poder ayudar a procesar y albergar y transportar a los migrantes el Congreso nos ha dado un poco de plata para eso pero sabemos que la necesidad es mucho más grande y lo que le diría es que eso es un síntoma de un sistema de inmigración que está completamente roto y ha estado roto por décadas estos flujos migratorios están ya ocurriendo regularmente durante las presidencias de ambos partidos y extienden décadas y hasta que el Congreso no actualiza nuestras leyes vamos a seguir viendo estos flujos y vamos a seguir teniendo estos retos en la frontera. Y subsecretario, ¿qué me dice de gobernadores como por ejemplo el de Texas que está tomando a los migrantes y los está mandando a ciudades como Chicago o Nueva York aquellas que tienen alcaldes o gobernadores que son demócratas? Lo que hemos dicho de entrada es que es fundamental coordinar toda la aplicación de ley en la frontera y todos estos mecanismos para transportar a migrantes no nos parece justo o humanitario mandar a migrantes que no saben a dónde están yendo y no coordinar la llegada de esos migrantes con otros gobiernos estamos dispuestos a trabajar con gobernadores miembros del Congreso de ambos partidos para llegar a soluciones verdaderas acá pero desgraciadamente la política en este espacio de inmigraciones es muy tóxica y lo que realmente necesitamos es que ambos partidos se junten para enfrentar este problema realmente en el Congreso porque nuevamente nosotros hemos tomado muchas medidas que están adentro de nuestras autoridades legales por acción ejecutiva pero también eso termina en juicios que hace muy complicado aplicar la ley en la frontera así que hasta que el Congreso no enfrenta este problema de una manera seria con ambos partidos participando nuevamente vamos a seguir teniendo estos problemas Subsecretario, ¿su mensaje final? Y mi mensaje final es el mensaje que hemos estado diciendo ya hace tiempo la frontera no va a estar abierta mañana en realidad una vez que empezamos a aplicar nuestras leyes de inmigración a todos los migrantes van a haber consecuencias mucho más serias para las personas que son repatriadas a sus países acabamos de implementar el día hoy una reglamentación nueva que va a ser más difícil pedir asilo en la frontera especialmente para las personas que no utilizan estos canales legales que hemos abierto de manera récord durante el último año y que no usan la aplicación de CBP One que hemos ampliado en los últimos días para programar su llegada a la frontera por favor tengan paciencia utilicen estos canales legales es la mejor manera de venir a los Estados Unidos que nos da suscribos por la próxima después de esta semana hasta os Southeast, pues cuando hayan grabado que tampoco del mundo están en la frontera partida y el estado a los Estados Unidos les escuelos y el estado a los Estados Unidos Gracias.